Hoy es un día muy importante porque en el corral le vamos a entregar una camioneta y más que eso un Jeep Wrangler Sport agrandado a uno de los compradores que decidió agrandar su combo y por eso se va a llevar no solo una Jeep Wrangler Sport sino que se lleva un televisor, una bicicleta y un PlayStation 4 así que hoy vamos a conocer a David Quintero que es la persona que se ganó gracias a agrandar un combo del corral este Jeep agrandado. Nos van siguiendo a través de redes sociales al corral en Instagram, se suscriben al canal de YouTube, en Facebook también comentan y demás. Yo lo quiero invitar a usted y quiero que le demos un aplauso muy grande y lo voy a dejar a usted solo para que usted presione ese botón y disfrute de este verdadero agrandado. Así que por favor de la vuelta, mire esa caja que tiene enfrente y ayúdenme con este conteo para que usted oprima el botón. 5, 4, 3, 2, 1 Este si es un agrandado del corral. David usted fue el ganador por agrandar un combo. Quiero que le demos un gran aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias!